Un año más es el Circo Quimera el que trae los números circenses a la Semana Grande de Santander. En esta ocasión un espectáculo especial tropical con una serie de números de artistas cubanos que vamos ahora a conocer. Es un placer para mí presentarles este espectáculo tropical en el cual llevamos un año trabajando desde que se acabó Vintage el año pasado con ese homenaje al circo antiguo, 250 años de circo. Queríamos dar una vuelta totalmente al espectáculo que íbamos a presentar este año y se nos ocurrió irnos hasta el trópico, traer gente de Cuba, de Brasil y de otras partes del mundo para hacer esta nueva producción que va a ser la más divertida hasta ahora en Quimera y con el añadido de tener una orquesta en directo que va a tocar todos y cada uno de los números. Soy Jan Hernández, director del Grupo Son de Cuba. Estamos aquí en Santander, vinimos a acompañar el espectáculo del circo Quimera en su show tropical. Nada, vinimos de manera promocional para darnos a conocer en este mundo del circo, como orquesta acompañante. Y nada, estamos disfrutándolo mucho, ansioso porque empiece el show. Somos una banda de siete músicos, se compone por piano con teclado, dos vocalistas, una trompeta que toca percusión menor, guiro, maraca, guira, un baterista que toca batería con timbal, un tumbador que toca varios instrumentos de percusión como la tambora, las tumbadoras, el bongó y nada, un bajista. Entonces, nada, a dar lo mejor de nosotros y a poner el nombre de Cuba en acto, estamos ansiosos porque comience el show y a disfrutar. Estamos haciendo merengue electrónico, zones, algo de timba, algo de pop rock latino, de todo un poco en dependencia de lo que demande el show. Lo que sigue una particularidad es que todo es absolutamente en vivo. Estamos tocando todo en vivo y nada, muy contentos de estar aquí en Santander y espero que lo disfruten. Hola, mi nombre es Daikel, soy malabarista cubano, vengo desde Cuba por supuesto y nada, vengo con un ritmo, con una salsa bien rica para transmitirle a ustedes lo que es el sabor cubano, el latino. Y nada, estamos en Quimera para presentar el espectáculo tropical y espero que les guste. Así que los esperamos por aquí y nos vemos. Hola, nuestros nombres son Rosemary, Mary y Fátima. Nosotros somos de Art Cuba, venimos a presentarle al Circo Quimera un número de comba acrobática. Les esperamos. Hola a todos, soy un nier aquí en Hernández, vengo de Cuba. Soy acróbata y presentaré aquí en Quimera el acto del mástir acrobático con equilibrio. Nada, todos ansiosos por este día y ya llegó el día ya. Aquí estamos. Hola, 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 hola. Somos los Payasos Petunio y Cantaleta. De Cuba, claro, y estemos acá en este show que se llama Tropical. Sí, un espectáculo variado, con mucha energía, con mucho baile. Y sobre todo con mucha cubanía y mucha salsa. Y también hemos traído a los Payasos, nos han traído hasta aquí a los Payasos Petunio y Cantaleta para darle un poco de sabor. Queremos que vengan para que la pasen bien porque nuestros números están cargados de cubanía. Sí, de emoción, de baile, de música. Y sobre todo tenemos tres actos nuevos que lo van a disfrutar muchísimo, a diferencia de lo que hicimos en Navidad. Sí, porque vinimos en Navidad, los que estuvieron en Navidad recuerdan aquellos números que hacíamos con el agua, la escalera, aquella. Pues ahora tenemos otras sorpresas para que la pasen bien también. Recuerden que somos Petunio y Cantaleta, esta vez en el Circo Quimera. El circo de tus sueños. Sí, nos esperamos acá chicos. ¡Chao! ¡Chao!